En 76 minutos, ¿qué hizo? Bueno, Coquito tuvo 40 de 42 en pases, 95% de efectividad. Yo no lo puedo creer esto. Dos pases se rompió el partido, muchachos. Hola a todos sudamericanos, como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de Sudamundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y en este caso, versión de CONCACAF, por supuesto, de todo el continente. Ustedes saben que esto es Sudamérica, pero bueno, de Sudamundo queda mejor. Y en este caso, vamos a analizar lo que fue el partidazo que se mandó el día de hoy el señor Adalberto Carrasquilla. No le voy a poner suspenso a la introducción como hago siempre, en este caso lo voy a ir a decir directo. Adalberto Carrasquilla es el jugador que vamos a analizar en estos momentos, que jugó un gran partido frente a Santos Laguna y viene un poco para seguir validando y para seguir poniendo en la mesa lo que es la temporada que se está mandando. Porque ha tenido un buen comienzo, eso lo llevó a ser una muy buena Copa Oro con Panamá, de la mano de, por supuesto, Tomás Christensen, el técnico de la selección panameña. Y de esa manera también poder empezar a estar en boca de muchos equipos de Europa. Valencia preguntó por él, otro de los que preguntó por él fue América, de México. Y de así podemos seguir contando, Brighton había preguntado por él también. O sea, muchos equipos preguntaron por él y yo creo que próximamente Adalberto va a pegar el salto. Obviamente está jugando en la MLS en estos momentos, se encuentra bien en el Houston Dynamo, pero si sigue jugando así, tarde o temprano va a poder pegar el salto. Y más teniendo en cuenta lo vital que está haciendo la selección panameña, por supuesto. Así que vamos a analizar ahora mismo lo que fue el partido frente a Santos Laguna. Y como siempre, si rompen a likes este video, vamos a seguir trayéndolo más seguido a esta serie para poder analizar sus partidos. Dicho esto, el partido terminó a favor de Houston Dynamo. O sea, empataron 2 a 2 en los 90 minutos. A Adalberto salió en el minuto 77, más o menos. Y en los penales se los terminó llevando Houston Dynamo, que quedó en segunda posición con este resultado. No, primero, perdón, quedó. Porque estaría sumando 2 puntos más y estaría con 3 puntos en primera posición. Y Orlando City estaría segundo con tan solo 1 punto. No, perdón, con 2 puntos. Así que y Santos Laguna estaría último con 1 punto nada más. Dicho esto, vamos a ver juntos entonces ahora sí lo que fue. Primero, una de sus primeras apariciones en el partido en el minuto 11 con este gran centro que van a estar viendo. Ahí lo están viendo, un centro que no llega a desviar. Y después, minutos, después 2 minutos nada más, le suelta esta pelota. Y después un muy lindo gol también. Una buena definición, casi que es como una puntada, podemos decir, de Corey Bayer. Que termina marcando el 1 a 0 en el minuto 13. Fíjense que en el mismo lugar donde recibió la pelota y dio la asistencia, 2 minutos antes había tirado un centro. Bueno, en este caso terminó enganchando al medio, soltándole la pelota a Corey Bayer. Y después marcando el gol, Corey Bayer, por supuesto, para poner el 1 a 0. El partido iba 2 a 0 en el primer tiempo. Perdón, 2 a 1 porque llevó el gol de Harold Preciado también. Miren, apareció también Harold Preciado ahí. Minuto 45. En el minuto 63, otro gol de Harold Preciado. Un doblete en este caso de Harold. Que, mirá, no lo tenía la verdad tan fino así a Harold. Estuvo presente hoy. Muy bien por el colombiano. Bueno, y después termina saliendo en el minuto 77, Carrasquilla, Adalberto. Coquito, Carrasquilla, que ya vi por ahí que le dicen Coquito. Bueno, vamos a dejarle el apodo de Coquito. Y Coquito, en 76 minutos, ¿qué hizo? Bueno, Coquito tuvo 40 de 42 en pases. 95% de efectividad. Yo no lo puedo creer esto. Dos pases se rompió el partido, muchachos. Dos pases soltó mal nada más. 40 de 42 en pases. Y encima Carrasquilla no es de dar pases hacia atrás nada más. Carrasquilla se arriesga con los pases. De hecho, uno de los pases que Rowe vieron que fue ese centro que tiró dos minutos antes de dar la asistencia. Una locura, la verdad. Una locura. Después tuvo 5 de 6 en pases largos. 83% de efectividad. Uno de esos pases largos que Rowe es el centro, que les digo. Dos pases claves. Uno de ellos termina en gol. Y después, dos faltas cometidas en la parte defensiva. Un despeje y una vez sola lo pasaron, lo regatearon, mejor dicho. Y tan solo, bueno, uno de uno en barridas ganadas. Partidazo de Coquito que viene, como les digo, para revalidar lo que está haciendo y lo que está consiguiendo en esta gran temporada que está teniendo. Y que va a seguir teniendo. Yo sostengo que su nivel está en escala ascendente ahora mismo y no va a parar. 24 años tiene, tiene mucho futuro por delante. Y como les dije, presente, pasado y futuro de la selección panameña. No tengo dudas de eso. Simplemente a Alberto Carrasquilla. Como digo al final de cada video en los que hago historias, bueno, simplemente a Alberto Carrasquilla. Una locura, la verdad. De la Panamá, de la marea roja querida. Así que, nada, gracias por estar ahí, sudamericanos. Los invito a que se suscriban, que activen la campanita. Y si rompen al like este video, como siempre les digo, vamos a tener más videos de Coquito Carrasquilla. Gracias, ahora sí, nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.